¡Hey! Muy buenas cabros, ¿cómo están? Acá estamos con un nuevo video, tanto que hinchanon las pelotas, tanto que querían el golf, la concha de sus madres. Acá está el golf, que estamos por presentar la reacción a la Golfeta 2.0, ya que ha sufrido unas cuantas modificaciones de mano de nuestros amigos de Expos Performance, que los invito a escribirles, les voy a dejar el Instagram acá abajo, ya que si van con el código FRANCASTER, les vamos a dar un 10% de descuento, ¿no? 10% de descuento y va a haber también un sorteo de una leva de carbono que fuera... ¡Uy, traelas, traelas que ahora las mostramos! Improvisado lo del sorteo, no lo habíamos... lo del sorteo. Improvisado lo del descuento, pero bueno, ya que estamos, un beneficio para los pibes que sean fierreros, que tengan ahí algún bug que quieran modificar, este es el lugar y van a ver el cambio estético que tuvo este golf, porque está terrible. Vamos ahí. El sospechoso conduce un... no tenemos marca, pero parece ser que se trata de un deportivo personalizado. Bueno, cabros, ahora nos va a contar Alan qué fue lo que le hizo a la nave, pero lo primero es la reacción, que yo todavía no la vi. Yo todavía no la viste, trabajamos mucho en el auto, está hace como tres semanas que está en el taller, así que creo tremendo. Es 1-1 en la Argentina y bueno, ahora vamos a ver la reacción de Fran acá, a ver qué onda. Obviamente, obviamente sé lo que se le hizo, porque elegimos las cosas y tal, pero yo creo que el cambio del ir delantero y los faldones va a dar un cambio totalmente drástico en el auto. Sí, claro, también el tema de la palanca de cambio, que hay un secretito ahí, pero la van a ver en un ratito. Con ustedes, chicos, la golfeta 2.0 aquí presente para ustedes. No, mirá lo que es esto, sexo puro. Sexo puro, por favor. No, no, yo les dije en los primeros videos que cuando cambie las llantas y los faldones el auto iba a cambiar de verdad. Quiero que lo aprecien conmigo. No, 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 no. No, 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 terrible, terrible. Terrible el faldón lateral, cómo se juega con el faldón delantero. Detalles, las cejas también, mirá cómo quedaron las cejitas. Full integradas, yo pensaba que iban a quedar mal. Quedaron full integradas, parece hasta original y todo, quedaron muy bien. El lip delantero que lo tenía todo partido, ya lo había hecho bien mierda. Otro cambio que hicimos fue ponerle las cachas de los espejos en carbono, que ha quedado increíble. No me termina de convencer, no sé por qué. Cuando lo veo para atrás y veo el alerón, me cierra, pero cuando la veo sola no me termina de convencer. Pero es un upgrade que queda bastante lindo y un detalle que creo que va a llamar bastante la atención. Y luego tenemos en el interior otras cositas. No es la primera vez que lo metemos en el taller para hacer modificaciones, pero una cosa que había mandado a cambiar son todas las molduras del interior con RGB. Y tenemos luces en el buche, luces en las manijas, luces en las molduras. Se le agregó la luz de moldura del frente y se le pusieron las luces de los pies también. Y lo interesante de esto es que no es una chinada de esas de TikTok que vos con la aplicación cambias los colores. No papá, acá se hacen cosas retrofit OM como corresponde, como tienen que ir y que queden realmente integradas en el vehículo. Como verán, si nos vamos acá a vehículo. Uy, salieron dos avisos, a ver. ¿Enciendan las luces? No, esto no. Como verán, todas las modificaciones que se le hicieron a este carro son todas modificaciones OM, que es lo que trabajan acá en Expo, así que si quieren algo de calidad tienen que venir acá. Pero les voy a mostrar que no son las típicas luces chinas que se manejan de celular y pelotudeces, sino que se integra dentro del sistema operativo del vehículo y se te agrega el apartado de iluminación ambiental donde vas a poder ir cambiando las luces al color que vos quieras y además el tablerito detalle. Detalle que me actualizaron y agradezco un montón. Cuando cambias los colores del auto cambian también las del tablero. Esto es RGB, por ejemplo verde, y el tablero se pone verde. También el menú se pone verde, todos los detalles. Lo cual es una estupidez que no le da caballos. Bueno, el RGB le da 10 caballos más al auto, ¿no? El RGB le da 10 caballitos más. Sí, 10 caballos le tira, me dijeron acá. Así que bueno, es un detalle, es una pavada, pero alguien que ama su auto y que lo quiere personalizar y ponerle detalles, se lo pone. Que además, no es la primera vez que le hacemos una modificación en cuanto de este tipo al auto, porque también si venís por acá, tenemos acá en el tablero todos los sensores agregados del auto y tenemos asistente de ángulo muerto para cuando salimos en reversa, nos avisa cuando viene un coche por la calle, cosa que bueno, salga de reversa y choques. Tenemos asistente también de ángulo muerto que están en los espejos, que cuando alguien viene de costado te prende las luces de los espejos que están ahí. Pero esto de acá se ilumina cuando viene alguien de costado en el carril del costado para que no choques, obviamente. Y por último, tenemos también el front assist, que lo que hace es como una especie de asistente de manejo que te pone la velocidad crucero a la velocidad del que viene adelante. Entonces puede o seguirlo, frenar cuando el frena y también setear la distancia que tengas con el de adelante. Me falta una sola modificación, que es la de Park Assist, que estaciona solo, que no estoy convencido, sinceramente, no estoy convencido de ponerle Park Assist. ¿Podríamos hacerlo? Sí, ¿por qué no? Me parece un gasto medio el pedo, pero podemos hacerlo. Así que en cuanto a assets, es lo que se le ha agregado. En cuanto a estética, también se le ha agregado la palanca de cambios en fibra de carbono y alcántara. También de la misma marca que el volante, para cada juego, como verán, tenemos fibra y alcántara por el volante. Y lo mismo hacemos en la palanca de cambio. Fibra de carbono real, por supuesto, nada de peruvianeadas. Así que quedó un interior muy elegante y hermoso. Y además simbola un poquito el racing, que es lo que caracteriza a este GTI, que anda muy, muy picado. ¿Qué otras cosas le hicimos? La verdad que no me acuerdo qué otras cosas le hicimos ahora. ¿O qué más le hicimos? A ver, vamos a apuntarlas, vengan conmigo. Bueno, hoy estamos con Alan, dueño de Expos Performance, donde ustedes van a poder, obviamente, modificar sus packs. Y nos va a contar un poquito qué laburo tiene este auto. Porque, como verán, ya levantando el capó, te das cuenta que no es un Golf GTI común y corriente. Así que nos va a contar un poquito el amor y, bueno, los billetes que hemos gastado en este hermoso vehículo. Chicos, ¿cómo andan? Bueno, les voy a contar un poquito lo que le hicimos a este Golf GTI. Primero agradecerle a Frank por confiar en nosotros. Creo que es el de tu. Lo que le hicimos en la parte delantera fue traer lo que es el link de MacCon Design en los blancos. El segundo que me traes. El segundo que me traes. Que, de hecho, el anterior no es de heel. Me gustaba un poquito más porque era un poco más agresivo, bajaba un poco más violento. Tenía los agarres verticales que lo hacían más trompón. Pero este es más elegante. Este continúa la figura de la moldura, sube en el medio, lo cual nos va a ayudar a no partirlo de vuelta. Y, además, si te das cuenta, tiene exactamente la misma altura que el faldón lateral, lo cual hace un juego que con las osetas en el medio quedan insta. Bueno, le colocamos unas cachas en fibra de carbono real para hacer juego con lo que es la de Arnold Hitinger en fibra de carbono real. Después le colocamos unos faldones laterales que antes tenían unas... Unos D-Bay, unos D-Bay full peruanos tenían. Unos D-Bay Nashis. Yendo a lo que es la puerta trasera, bueno, el auto ya contaba con... Esto es Maxton, Maxton, Ottinger. ¿Esto es DCS o es de Ottinger? Esto es DCS. Es DCS. Esto es de Ottinger, Ottinger, sí. Se podría decir que era combinación perfecta para un Golf, creo yo. Yo creo que es el conjunto ideal. El alegrino es el de Ottinger porque el DCS es horrible. El difusor es el de DCS porque el de Maxton es horrible. Tiene un Maxton ahí en el medio, horrible. Se le viene a cosas al original. Después los de costado y el delantero sí van, Maxton. Maxton la verdad que me parece que es de las mejores marcas que hay. La verdad que sí. Contanos un poquito... Eso es exterior, ¿no? Estético. Bueno, Yardra Soseta. Estético, la Yardra Soseta. En Gloss Black. Leger HLT. Exactamente. Tiene suspensión E-Watch con los motivores Breastain. Los B10 de Breastain. Exactamente. Es lo mejor que se le puede poner a HLT. Que igual, pará, nos dio dolor de cabeza porque voy a decir una cosa a la gente que le gusta modificar los autos. Entonces, cuando quieras cambiar las ruedas, fíjate bien, porque por algo tu auto es rodado de 18. Si el auto roda de 18, pones ruedas de 18, ¿viste? Porque el auto es rodado de 18. Yo le puse 19 y, bueno, fundo lo de cabeza, pero ya quedó con papas fritas. Le cambiamos los frenos y además me vendiste los spacers. Que adelante no entraron, pero atrás, fíjate, la línea, ¿no? Es el fitment. Te ganas de cogerlo de atrás. Le pusimos volante y fibra de carbono configurado en alcántara con costuras rojas. Contá que vos los vendés y que también los, o sea, él los vende, pero además podés elegir. Podés con cuero, cuero microperforado, podés elegir el color de la costura. Todo, obviamente, cada cosa que le cambies sale plata, pero está la opción de hacerlo. De hecho, el que tenía yo tenía un módulo viejo y él, para que no gasté plata, me dijo, Fran, no compremos otro volante, cambiamos el módulo que salió en la versión 3. Es el último módulo. Y la gama de LEDs es mucho más prolija que la anterior. Son más LEDs y RGB también. Lo que es la pantalla central es en Full HD y Full Color, es diferente. Y además la podés personalizar. Sí. Si mantenés apretado acá, sí, no me puedo ver lo de la, pero mantenés apretado. Ahí cambiás. Esto es para cambiar los modos, pero podés cambiar también los colores. A qué revoluciones que salen los colores y cambiar cada color de cada LED. Vos podés hacer que pinte de azul a violeta, rojo o de gris a negro. O sea, podés poner el color que vos quieras. O sea, el módulo nuevo está on point. Está muy bueno. Y aparte, bueno, te configuramos lo que es el logo que después va a aparecer en pantalla. El logo de 9Z. Ah, cuando prende el logo se prende de 9Z. Ahora lo vamos a mostrar. La sorpresita que te quisimos hacer ahí. Y ahí aparece. Está bueno. Bueno, después lo que quisimos. Las levas, carbono real. Levas en fibra, carbono real. Y lo que es... ¿Qué opinás del carbono real trucho? El carbono trucho, no el real. El carbono trucho es deplorable. Deplorable. O sea, lo que venden la mayoría de importadores, para no tirar berrequín, pero estoy tirando berrequín igual, es carbono trucho. Porque después yo paso valor y me dicen, che, pero este me cobra que no sé qué. Porque es trucho, pa. O sea, esto es carbono real. Y es lo que va. Siguiendo con lo otro, le pusimos la botonera Start-Stop, estilo R8. Tenemos lo que es el Start-Stop acá. O sea, que acá lo prendemos. Y acá cambiamos lo que es el Drive Select. Yendo a lo que es la pantalla central, la consola central, le pusimos lo que es el Climatronic digital, que esto es, viene más mecánico, digamos. Sí, vienen las rueditas esas feas. Sí, la verdad que es bastante chota. Y esto es todo absolutamente táctico. O sea, y está conectado obviamente con la pantalla central. Esto se cambia todo completo el módulo y queda totalmente integrado. Pero es interesante aclarar a la gente que son módulos originales y que son 100% funcionales con las modalidades del auto. No es que después trae un problema de compatibilidad o tenés que conectar algo en el teléfono. No, todo lo que pusimos es compatible con Volkswagen. Exactamente. Esto, la mayoría de cosas son del Golf R, por ejemplo, que es el Virtual Copy, que también se los puso. La tobera digital, esto es muestra. Písalo un poquito, písalo un poquito. Bueno, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hicimos? Bueno, acá tenés. Vamos con lo principal porque si hicimos los bujes, las bobinas, las bujías, vamos hasta un año. Básicamente el auto tiene un Stage 3, el Stage 4, depende de la marca que lo haga. Pero más o menos, a ver, básicamente está bastante empierrado. El auto cuenta con un turbo IS38, que es el que viene en el S3, 8B o 8B Pacific. Se le cambia completamente ese turbo, se le pone este, se le pone una admisión directa. Bueno, esta es el hidrocarbono, por ejemplo. Se le pone mangueras de alta presión, intercooler y una reprogramación y más o menos queda en 450 caballos. O sea que con un cambio de turbo es swap, digamos, sacar y poner. Ya te queda violentísimo, que vos lo probaste. Está con 450 caballos, tracción delantera bastante... ¿Cómo lo sentís vos? Patina un poco, pero bueno, ya sabe la gente que cuando llega el millón de suscriptores vamos a comprar el tanque de nafta de S3, la transmisión de T1 y vamos a cortarlo todo. Que se pudra todo. Que se pudra todo. Ah, pará, falta lo mejor que le hicimos al auto, vení. Bueno, mirá, acá hay un poquito todas las cosas que van sobrando. Voy a hacer una venta a garage, porque en mi casa, cada vez que vengo acá me llevo repuesto de golf. Mirá, que van sobrando. Ya cada vez tengo más, viste. En casa tengo de todo, tengo para armar otro golf más. Y ahí tenemos nuestro subwoofer. Ah, esas son las bolsas de las compras, boludo. Las pongo todavía al costado y chau. Está en un chupi de control. Sí, para no pagar las bolsas de plástico, boludo, y para no contaminar. Un subwoofer Helix, pongo un tema sin copyright. Pará, te pongo un tema bien dumbasset para que explote, escuchá. Ah, 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 ah. ¡Suena, eh! No tuvimos que modificar nada, fue agregar el subwoofer. No pusimos potencia, no... Nada, nada. Nada de cornetas. 100% plug and place. Nada de... Se saca, se pone, sabe su plata, pero es una belleza. Pero no hay que agregar una potencia atornillada del costado del baúl. No, nada, es todo plug and place 100%. Es así de alto y un circulito así, la verdad que... Y la rueda de auxilio es funcional, o sea, no es que se saca. Sí, sacás la rosca, sacás el coso y podés sacar la rueda de auxilio también. Porque muchos preguntaron, viste, si perdés la rueda de auxilio, claro, no se pierde nada. Lo podemos mostrar igual, vení. Porque no es un detalle menor el hecho de no perder tu rueda de auxilio por si te pasa algo, ¿no? Obviamente. Si pincha una rueda. Entonces tenés el parlante, acá abajo está la rueda, vos sacás la rosca de acá, desenchufás el 8 pin que está acá al costado, acá está el cable. Ya lo hice un par de veces para sacar las herramientas. Desenchufás el 8 pin, sacás el parlante, sacás la rueda, vuelvo a poner el parlante, listo. Easy peasy. Y no perderse el espacio. Jugado. Bueno, cabros, gracias a todos por haber visto el video. Espero que estén tan emocionados como yo. Recordarles un par de cositas. Se ve en el próximo video con Chris Barrios poniéndole la blow off al auto. A los 20.000 likes, ¿te parece bien? 20k de likes. Siguiente video del auto, contarles también que para todos los que hayan visto el video y estén manijas de modificar su auto, tenemos un sorteo para todos ustedes, los que tengan un bag, fibra de carbono real, así que tenemos levas de carbono real de la marca T-Carbon en el Instagram de Expos Performance, así que todos los que vayan a comentar en el link que dejo en la descripción, participan del sorteo. Agradecerle a Expos por la modificación del auto, vayan a seguirlo, suscríbanse para llegar al millón de suscriptores, que cuando llegamos al millón lo hacemos integral. Pero voy a poner otra meta más. A los 900.000 forjamos el motor. Así que vamos ahí, suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!